¿Qué es la negociación de Guzmán? Un reemplazo que no resienta la estructura futbolística del club y habíamos dicho que teníamos algunas charlas y que estábamos bastante esperanzados que se resuelva rápido la llegada de un nuevo arquero. También dijimos y bueno, creo que estamos todos convencidos y muy contentos de que el reemplazo tenía que hacer un arquero de jerarquía. Creemos que hemos traído un arquero de trayectoria internacional, un arquero de selección y estamos totalmente seguros que va a cumplir las expectativas que tenemos nosotros con respecto a sus actuaciones futbolísticas. Y nosotros creemos y esperamos cumplir las expectativas de Oscar con respecto a su llegada a un club que está cada vez más ordenado y que siempre pretende ser protagonista en los campeonatos. Así que simplemente presentarles a Oscar e Ustari a ustedes y bueno, plantearle nuevamente que estamos muy contentos de la llegada a Oscar del club. Vamos a darle la camiseta, el buzo, no sé qué número tendrá, será su decisión. Oscar, bueno, bienvenido, buen día. Bueno, si estás acá es porque te llegó bien, digamos, el llamado New Soul Boys. ¿En qué momento de tu vida y futbolístico te encuentra esta oportunidad de volver a la Argentina? Bueno, buen día a todos. Antes de, a lo mejor de responder la pregunta, agradecer a la comisión directiva de NUL por, bueno, por creer que estoy capacitado para el proyecto que ellos vienen teniendo. Así que estoy muy feliz de tomar esta decisión, muy contento y bueno, a su vez muy agradecido. Y respondiéndote por ahí a la pregunta, me encuentra en un momento con 28 años donde me ha tocado vivir cosas importantes, buenas y malas, como lo dije anteriormente en algún otro medio. Y me encuentra muy bien. La verdad que cuando uno tiene ganas las cosas son más fáciles. Oscar, te ha tocado quizás en tu carrera, por lo menos en este último tiempo, algunos pases fallidos en Almería, también en Sunderland. ¿Cómo estás vos desde lo deportivo y sobre todo también desde lo físico para afrontar este compromiso? Bien, estoy bien. Más allá de que a lo mejor las decisiones pasaron por otro lado, incluso hasta incumplimiento de comisiones directivas, por eso ha sido que me he tenido que ir a mitad de año de un club. Y físicamente me encuentro bien, tampoco no es que estoy tan mal como por ahí leí en algún lugar que llevo mucho tiempo sin jugar, creo que tampoco es así. Me encuentro capacitado para asumir esta responsabilidad. Y ya te digo, cuando las cosas se hacen con buena intención y tenés ganas de progresar y aprender, todo se hace más encaminado. Oscar, acá, dos preguntas. La primera tiene que ver con tu momento, recién el colega te lo preguntaba, pero ni bien surgiste, muy jovencito, estuviste en la nómina de un mundial en el 2006, casi con 20 años. Proyectabas para ser el futuro arquero de la selección, después, bueno, algunas lesiones te han marginado. La primera pregunta tiene que ver con eso, en qué momento físico de tu carrera estás. Y la segunda, Newgles es un equipo que en los últimos años se ha caracterizado por jugar con un arquero líbero. Si estás acostumbrado a ese juego, si lo hiciste en algún lugar. Estoy bien, físicamente estoy bien. Lamentablemente es lo que tiene este trabajo. Que uno, al trabajar con el cuerpo, también corre el riesgo de tener lesiones. He tenido lesiones graves, donde gracias a Dios la he superado. Después la segunda pregunta, sí, he jugado en otros equipos así de líbero. Creo que es también un estilo que me gusta a mí, sentirme protagonista del partido. Así que creo que no va a haber problema. Oscar, bueno, por coincidencia en el Sunderland fuiste compañero de Flaco Bergin y de Nacho Scoco. No sé si pudiste hablar estas últimas horas con ellos. ¿Y qué te dijeron del mundo Newgles? Sí, hablé con Nacho. Y bueno, le hice saber que yo cumplí con la palabra. Así que le toca a él. Pero, nada, sabía de Newgles no solo por Nacho, sino también en algún momento hablar con Maxi, con Seba Domínguez, con Lucas Bernardi. Lucas Bernardi y también he tenido compañeros en la selección que han sido parte de este club. Y bueno, cuando estuvo Tata marcó una identidad como equipo que, en el momento que me tocó estar en boca, sufrirlo. Y después, en el momento que me tocó estar afuera, disfrutar como jugaba Newgles. Así que, nada, estoy orgulloso por la decisión que tomé. Bueno, por lo que supimos fue todo bastante rápido, ¿no? No sorprendió, pero sí, me parece, no lo pensaste mucho. No, la verdad que no lo pensé mucho. Es una propuesta que uno tiene que, a lo mejor por el tiempo que llevaba afuera, evaluarla, ¿no es cierto? Por lo familiar, pero futbolísticamente a uno siempre le gusta también ver cómo los equipos van queriendo obtener identidad, más de esta forma jugando al fútbol. Y bueno, para mí es un desafío nuevo y por eso no tardé en tomar la decisión, porque siempre me gustó enfrentar desafíos así. Oscar, antes hablabas de que estás en un buen momento, más allá de que a lo mejor no has podido tener continuidad el semestre pasado y algo en este semestre en Sunderland. ¿Qué es lo que crees que te falta en el arranque, digo, en esta pretemporada, dónde tenés que enfocar? Por ahí a lo mejor cuando uno no ataja tanto de titular, lo que más necesita es justamente partidos, fundamentalmente porque hay un estilo de juego que impone Newgles que es distinto, ¿no? Sí, trabajar. Yo creo que me falta trabajar, ahora estuve en un tiempo de receso donde me he movido un poco, pero no es lo mismo ya con los compañeros, conocerlo más rápido a los compañeros, la idea del entrenador que creo que no va a cambiar, que va a ser con esta identidad. Así que tiempo con el plantel, creo que es lo que falta. Después, bueno, ya el técnico sabrá si hay que mejorar en algo o no. Mientras tanto, tratar de estar al nivel de mis compañeros para, bueno, para cuando el técnico decida tomar decisiones con uno. Oscar, recién mencionabas que te hablaron de Newgles, Escoco, Virgini, Maxi, Ceau Domínguez, entiendo con esas, hasta también quizás Messi. ¿Qué te decían de Newgles? ¿Qué referencias te entregaban de Newgles? Y recién también mencionabas, ojalá me den el 23. ¿Por qué esa predilección por ese número? No, me siento identificado con ese número, siempre jugué con ese número, excepto cuando me tocó estar afuera, que ese número no lo llevan los arqueros. Y después los chicos también hablan un poco del corazón, son gente que salieron de Newgles y, bueno, me contaron, bueno, el caso de Santiago, Virgini no, pero se siente muy identificado después de lo que le tocó vivir, que se encuentra con un vestuario que es una familia y, bueno, con cosas que a uno seguramente rápido lo van a hacer poner cómodo. Así que también por conocer un poco por lo que me contaron los chicos, es que uno toma esa decisión. Se me ocurre que el más insoportable con Newgles puede haber sido Maxi. Sí, ojo que Nacho también, ojo que Nacho también, sí, 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 con Newgles y con su pueblo, pero bueno, más allá de las ideas de ellos, también uno tiene sus propias ideas y, bueno, ojalá pueda marcar algo como marcaron ellos en este equipo. Oscar, es tu segunda vuelta al fútbol argentino después de lo que había sido la llegada a Boca, ¿en qué se diferencia este regreso al país, esta etapa? Un desafío nuevo, desafío nuevo donde hay propuestas que sinceramente me tentaron. Así que nada, ponerse a la altura para aprovecharlo. Oscar, decía Claudio Kurti la semana pasada que te notaba muy entusiasmado, con muchas ganas de ponerte el bus o empezar a entrenar. ¿Los objetivos que te planteás, digo, más allá de lo personal, en esta llegada a Newgles, un equipo que ha peleado, pero que viene de un año por ahí a lo mejor donde no le fue tan bien como esperaban? Bueno, los objetivos van a ser los mismos que el plantel se ponga, más allá de los personales, ¿no es cierto? Tratar de... lo más urgente mío es ponerme a nivel de mis compañeros para, bueno, si uno está mejor va a rendir, obviamente, mucho mejor, pero este club lleva un par de años marcando una identidad, un estilo de juego, queriendo ser protagonista y, bueno, no tiene por qué cambiar. Y a lo mejor uno tendrá que adaptarse lo más rápido posible porque en un país tan exitista que creo que es como somos, un año que a lo mejor no te va como el otro ya lo tratan de catástrofe. Entonces me parece que no es así, pero sí hay que tratar de seguir con esta identidad y que Newgles siempre pelea de cosas. Hoy te vimos entrenando con César Jaime, justamente el entrenador de arqueros. Entendemos que puede llegar a ser porque es tu primer día aquí en el predio de Bellavista. Preguntarte, ya la próxima semana arrancan los amistosos, el 12 con Colón y el 16 con Unión. Si así lo requiere Gustavo Raggio, bueno, si vas a estar disponible. Y a propósito de eso, si ya tuviste la chance de charlar con él. Estuve hablando con Gustavo y, bueno, pero eso son, creo que después, decisiones que tomará el entrenador si en realidad cree que me veo como para hacer fútbol o necesito más tiempo de trabajo. Es una cuestión que a lo mejor el técnico lo va a decidir. Oscar siempre se vio y se dijo que jugaba muy bien con los pies, además de la parte de las manos. ¿Es el equipo de año o el Paracer por momentos un jugador de campo más, por lo que viste de estos últimos tiempos con Guzmán? Y con la identidad que dejó el patón, o sea, no me va a quedar otra que intentar jugar bien con los pies. No sé si fui aprendiendo a lo largo de mi carrera que es un recurso importante jugar con los pies. Y a lo mejor si hay un equipo que te da esa posibilidad, uno tiene que tratar de aprovecharla. Espero hacerlo igual que el patón o mejor para, bueno, que no se note que el patón se fue. ¿Y lo libre es elante por ahora no? Ya demasiado tengo con lo mío. Oscar, bueno, justamente aprovecharte de nosotros, correrte un minuto de Newell's y una línea de la selección. ¿No conocés esa camiseta, ese plantel? ¿Cómo estás viviendo? ¿Con qué expectativas es de cara a la semi? Las mejores. O sea, ahí, en mi caso, dejo la camiseta de futbolista o de haber integrado una selección. Soy un hincha más. Yo, por ahí se lo está castigando de la forma que se juega o que no se juega. Mientras se logre el objetivo, creo que después el día de mañana nadie se va a acordar si la ganaron de tal forma. Yo pienso que la selección está haciendo un buen trabajo. Ha logrado algo que hacía mucho tiempo que no se lograba. Así que, muy contento por eso porque, más allá de tener mucha gente conocida ahí, también soy argentino y me siento hincha como cualquiera de ustedes. Oscar, un mensaje para el hincha de Newell's que, a través de las redes sociales, en su gran mayoría se han manifestado conformes con tu llegada. ¿Entienden que sos, si se quiere, el reemplazante ideal para Guzmán? ¿Un mensaje para el hincha de Newell's que, en su gran mayoría, insisto, ha celebrado tu llegada? Agradecerles. Agradecerles el apoyo, sinceramente, que me sorprendió mucho. Y que uno, desde su trabajo y de también ser honesto en lo que estoy haciendo, voy a dar el máximo porque, bueno, siempre fue así. A veces las cosas salen bien o no salen tan bien, pero, bueno, que desde mi lugar me voy a sacrificar muchísimo por esta camiseta y por este club que me está dando hoy la oportunidad de ser integrante de este plantel. Muchas gracias. Gracias.